Tengo millones de razones pa' matar a esos cabrones con mis frases Loco, ¿qué haces? No hay más opciones Cuando llega el escuadrón, Torrijos, Santa, Blaya, Conexión Más te vale quedarte con la lección que te trae tu maestro en el rap Negative en el track, so get back You ain't ready for half a block You get it? You know how we do it ¿En serio te me quieres igualar? You fucking stupid Artillería pesada en baterías, malabares en barra Rapeo como tú querías Ya sabes quién tiene los flows que copiarían MCs Luego venís a mí a competir así Y no, homie, esta clica no se toca Son jóvenes veteranos, se saben todos los trucos Got a skills, chico, para todas esas locas Que suelten el micro ya y se dediquen al bazooko Escribo drogado por varios motivos Tengo que asegurarme de que ya te has ido El tiempo de sobra lo perdí contigo El diablo está pidiéndome dinero en efectivo Se me va de las manos, no supe valorarlo primo Y ahora me jode lo que éramos Visito el lavabo Las mariposas de mi estómago acabaron siendo estragos Mira el pasado y a la vez jode el presente El tiempo pasa primo y no me ha cambiado la suerte Me dijiste de todo y yo te dije para siempre Pero que matará si esto tú ya no lo entiendes Sube el volumen que se escuchan los gemidos Mis padres están en casa y estás haciendo ruido La paciencia se acabó, se tenso el hilo Y a cada día que pasa me acerco más al filo ¿Qué quieres de mí si yo ya he cumplido? Tú no mires atrás y vete por donde has venido Me he fumado la flecha de cupido Y qué le voy a hacer si me pone lo prohibido Chica estoy a cien por cien por mi clica Desde abajo ten claro que subiremos a la cima Los muertos te lo explican Ya Ustis a Mawel no avisan Joderemos todo como el Katrina Alfa, Black, Kaffarelli, VK En el vaso que zaputa Reventamos track del 98 Primo, por mi fácil que sea lo complico GK trae la mierda, te lo explico Reventando ritmos Por mucho que escriba Por mucho que cante Nada me hará cambiar He crecido siendo un cabrón Lo que tiene crecer en desolación A todas aquellas princesas Que le jodí el corazón Cupido me apuntó, lo siento Se equivocó He reído y he llorado como un niño Caído y levantado como un cabrón Lo siento, pero para esta mente no busques solución No, no busques solución GK la clica dispuestos a romperte Déjalo chico, piqué y está presente Zorras y mojabragas venden su culo por nada Karaskill está en la sala y nada puede detenerles Comienzan los rumores, cuentan que pueden con todo Vienen salidos del lodo, así que ven, estate al loro Que pueden hacerte creer Quiero retroceder, mi nombre está en sus bocas y mi firma en su pared No puede más, no sé Quieren juzgar a quien, trabaja más mi friend Apoyen más, no creen Quieren competir, tan solo dame un momento Para meterme en el tiempo y sacarte del movimiento Y presentar tu nuevo tema así de fácil Fuera de esta pose frágil y tu imagen de novato Y presentar tu nuevo tema así de fácil Fuera de esta pose frágil y tu imagen de novato Yo no la quise pero creo que la quiero Me voy haciendo pinces en este puto agujero Disfruto al hacerlo, rindo, culto al mic Oscuro como Brando en el cuervo Quieren volar con Wii porque aquí no saben hacerlo Esa bullshit hermano no está en mi cuaderno Quieres hablar de calle, para mí es un cementerio Donde los vivos andan porque no queda remedio No voy de risa porque cómicos me sobran Van a venderse al reguetón por cuatro zorras La pasta ya más débil, quiere hacerse fuerte Voy a crujir pollos como Marín Tienes que verme heavy Como Chevy del 87 Para el rap, soy su lanza cohetes Ellos modas pasajeras para niñas del 99 Guarda bien tu pasta, disfruta mientras puedes Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau